La actualización de casos COVID para este día, jueves 30 de julio, en el hospital Escuela tenemos una ocupación de 107 pacientes que están recibiendo asistencia médica en las salas habilitadas a esta patología. Entre ellos también tenemos reporte de altas médicas a cuatro pacientes se les ha otorgado, luego que realizaran todos los exámenes necesarios y estos han resultado de manera satisfactoria. Lamentablemente estamos reportando el fallecimiento de cuatro pacientes, los cuales ya tenían un tiempo prolongado de estar recibiendo asistencia médica en este hospital y lamentablemente se reporta el deceso de estas personas. Siempre es importante que la población acuda de manera oportuna a los diferentes centros de triaje pues para evitar que estén llegando en condiciones muy críticas ya a los centros hospitalarios que es en el caso de este hospital, que en su mayoría pues vienen presentes ya en condiciones muy críticas y por eso reportamos fallecimientos. Recuerde, utilice su mascarilla de forma correcta lavado frecuente de manos, la aplicación de gel, son parte de las medidas que puede realizar como ciudadano para evitar el contagio del COVID-19.